¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Marquete, pero nos encontramos con el actor Rafael Sebrián. Caballero, bienvenido a nuestro programa Dulce y Picante. Bueno, hablar de sus personas es hablar de mucho entretenimiento. Platíquenos, hay mucho que hablar de usted, pero del proyecto Acapulco y de todo lo que implica ese proyecto que estamos promocionando. Sí, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues nada, la segunda temporada de Acapulco acaba de estrenarse en Apple TV Plus. Y una vez más volvemos a Las Colinas, a los años 80, en una historia de amor, en un ambiente de color. Y la verdad es que estamos muy emocionados de poder enseñarle a nuestra audiencia internacional todas las aventuras de Máximo y de los trabajadores de Las Colinas en esta nueva entrega de la serie. Sin lugar a dudas, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar al lado del señor Eugenio Derbez, quien cuenta con una larga trayectoria televisiva como en México y como en Estados Unidos? Bueno, Eugenio, yo crecí en Madrid y Eugenio es uno de mis ídolos, la verdad. Siempre fui fan de su comedia, entonces todavía me levanto por las mañanas y no me creo que esté en una serie producida y protagonizada por Eugenio Derbez. Convivimos con él, estuvo como un mes ahí en el set con nosotros y desayunando, comiendo, cenando. Y más que algo en específico, sino yo me quedo con su generosidad como persona y como actor. Creo que es uno de los actores más generosos de los que yo me he rodeado y eso es muy importante. ¿Qué continúa después de este proyecto? Pues mira, el próximo día de noviembre se estrena una serie en la que también participo que se llama The Calling en Peacock. Y está, bueno, pues producida por David E. Kelly y producida y dirigida por Barry Levinson. The Calling es un drama, thriller en el que interpreto a un padre, es mi primera vez haciendo de padre en la ficción. Y además interpreto a un personaje 100% norteamericano, me llamo Brad Holt. Yo crecí viendo a Will Smith, a Anthony Hopkins, a John Travolta, a John Leguizamo y crecí viendo cómo ellos podían ser cualquier personaje y cualquier persona en el mundo. Para mí el poder estar en The Calling es también un regalo de la vida. He vivido muchísimo tiempo en México y he trabajado en México en producciones mexicanas, haciéndolo de mexicano también. Hablo francés porque fui al colegio francés, también viví en París, italiano, en fin, sí, un poco de todo. Y el inglés también, por supuesto, soy americano también, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido a lo largo de tu carrera en el momento de preparar un personaje? La verdad es que, pues mira, te diría que Acapulco, porque yo nunca había hecho comedia hasta que llegó Acapulco hace un par de años. Pero siempre quise hacer comedia y creo que eso fue lo que sin lugar a duda más me atrajo del proyecto nada más empezar, el explorar el mundo de la comedia. Siempre fui muy fan de Jim Carrey, por ejemplo, y poder meterle comedia física a mi personaje, Héctor de Protector, en Acapulco, pues era algo que me interesaba. Y estoy muy, muy, muy agradecido con la oportunidad de poder haber explorado esto en Acapulco. ¿Qué es lo que implica el sacrificio, el tocar puertas, prepararte? ¿Cómo ha sido ese proceso en toda tu carrera? Es un proceso que no para, no para ahora. Yo creo que lo bonito de ser actor es que nunca dejas de aprender y eso es lo que más me gusta de mi carrera y de mi profesión. El sacrificio es constante, la dedicación tiene que ser constante y yo creo que, pues te diría, yo sé que ahora estoy aquí hablando contigo de Acapulco, de The Calling, es un gusto y un placer, pero vengo de un casting y me voy a hacer otro casting. Es un no parar y creo que a veces eso a la gente se le olvida. Hollywood no es todo brillantina y fuegos artificiales, no. Hay mucho trabajo detrás y el trabajo sigue. Ahora estoy viviendo un momento dulce, estoy feliz, ojalá siga viniendo el trabajo y si no, aquí estaré buscándolo, sobre todo. En algún momento dado de tu carrera pensaste tirar la toalla en todos y decimos ya no quiero continuar, ya no quiero saber nada de esto por lo complicado que son las profesiones de la actuación o televisión. Sí, pues claro que sí, te mentiría si te dijera que no, más de una vez, pero justo en ese momento cuando digo, bueno, ya, justo cuando digo voy a tirar la toalla, yo mismo digo no, no hay manera y me vuelvo a autoconvencer. Mientras haya fuerza y mientras haya hambre yo aquí estaré. Todos tenemos un motorcito que nos motiva como la familia, nuestros padres. ¿Quién es tu motorcito o a quién le dedicas tus éxitos? Mira, yo si estoy aquí es sin lugar a dudas gracias a mis padres que siempre me apoyaron desde el principio, sobre todo mi madre, mi hermana que me aguantó, mis abuelos. Pero yo, lo que me motiva de verdad y por lo que trabajo, pues son por las historias. Eso para mí es lo que me motiva. A mí me gusta contar historias y me gusta darle voz a lo que no tiene voz. Y allá donde haya una historia que yo sienta merezca la pena compartir con el mundo, pues ahí estaré, ojalá. Así es. Por último, el programa es dulce y picante dentro de los personajes que has interpretado. ¿Cuál ha sido el personaje más dulce y cuál ha sido el más picante? El personaje más picante te diría... Es que claro, es que los personajes más interesantes son los que tienen varias capas, por lo tanto, los que son dulces y picantes. Mira, te voy a decir el último, Hector the Protector en Acapulco. ¿Cómo le haces tu parcela frente al social media y estar al día? Porque es necesario estar en las redes sociales. Sí, es necesario. Al mismo tiempo te lo cuestionaría. No soy una persona que esté muy activo en redes sociales, sobre todo porque no me nace. Y si no me nace, no lo puedo falsear, porque así soy. Por mucho que lo trate de hacer. Entonces, pues sí, estoy ahí, estoy presente, posteo mis cositas, sobre todo sobre el trabajo. También, no sé por qué, pero soy una persona bastante tímida y reservada en ese sentido. Entonces, no me gusta exponerme mucho y abrirme mucho al público a nivel personal. Bueno, me pueden seguir en arroba cebrianrafael, pero no es que sea muy activo en redes sociales. Rafa, muchísimas gracias. Que sigan los textos. Vamos a estar pendientes de tu carrera. Gracias, gracias a vosotros. Gracias.